Y que tal amigos y amigas como estan todos señores Bienvenidos sea una vez mas A un blogcito random Ya saben que hay de vez en cuando subo y eso pedo Y bueno que vamos a hablar hoy Este blogcito random No va a ser como que por dia tal cual Osea no No lo voy a subir Osea en un dia nada mas esto y ya Sino igualmente lo subo ahorita Son las 12 Algo tarde Ok estaba esperando a Caneiro Para ponernos a hablar acerca de un tema Importante pero Lamentablemente No ha llegado Asi que pues estoy pensando en platicarles Acerca de esto en mi network Y que va a pasar con lo del primer Strike que tengo Por el copyright con lo de Tomb Raider se acuerdan Bueno miren no apele en contra de ellos Y a cambio Este yo les dije bueno pues No se como quieran que lo haga Yo osea lo privatizo El video como tal O de hecho ya Simple y sencillo Este lo borro Dijeron si pero pues Justamente me acaba de contestar A Caneiro Ahoritita Este Pues bueno Déjenme Les digo no Aguantame tantito Es que ya me esta hablando este wey Perdón eh por esto Pero bueno ahorita Ahorita les comento bien Que pedo Típico Si no Saben que voy a cortarlo tantito Y ahorita regreso Para no tenerlos asi no Porque Se me hace falta educación Ah bueno pues ya estoy De retache banda Creo que le corto demasiado Rápido y creo que no se escucho En mi comentario Al ultimo Pero bueno Este Bueno ya estoy ahorita Hablando con A Caneiro Eh Bueno Creo que no lo conocen Este Es un youtuber También y todo el show Y nos estuvimos comunicando Y todo Porque me dejó Un comentario Muy chido En el canal Y le dije pues Espero algún día Pues grabar contigo No Y pues miren que ya salio algo No Ya salieron Un par de series Y todo Entonces pues Ahorita Andamos Viendo que show Ya grabamos Un par de capítulos Pero no quedaron Están graciosos O sea La verdad Están chistosos Y me Estaba cagando de la risa Y todo Estamos También Bueno Somos tres youtubers Es que Que pedo con mi cámara Como que parpadea Bien cabrón No No ya no Bueno En fin Este Estamos Viendo Esto de Una nueva serie Bastante padre Y todo Ya grabamos dos capítulos Vamos a reiniciar Y todo Este La serie Porque no estaba quedando Como esperábamos Ok Eh Bueno Yo tenía esperanza Ahorita De ponerme a hablar con él Y de una vez Comentarles este tema Del blogcito Ya saben El blogcito random Y He estado pensando Desde mucho Dije pues bueno Este tipo de blogcitos Podría fácilmente Haber hecho una lista de reproducción Para no combinarla Con la de noticias Pero ya es demasiado tarde Y para estar buscando Video por video Para ponerlo en la lista de reproducción Pues ya Es una exageración ¿No? Y bueno Eh Total En cuanto a esto No sé si vieron el reflejo De mis lentes Pero me están mandando Un chingo de gips Hay una Una chava que me está mandando Un chingo de gips Y de fotos De Boom Acá Ya ustedes saben ¿No? Ya ustedes sabrán De qué hablo Eh La verdad Pues X Eh No me gustan Gigantescas Me dan asco Bueno no me dan asco Pero no O sea me da igual Realmente Y bueno En cuanto al tema De hoy De este blogcito En mi network Y lo del strike Pues bueno Adivinen qué Este Parece ser que Ya Ahí la llevamos Déjenme mover un poquito La cámara Porque esta es No está centrada ¿No? Ahí Y este Pues ya pasamos Por lo peor O sea ya no me falta Que YouTube Acepte Las condiciones A las que Me sometí Con este grupo De Tom Pryder Y todo Sin ningún problema Y más que nada Porque Si tuve que Acondicionarme ¿No? Mucho En esta ocasión Pero Híjale Cómo decirles Realmente Realmente Ya lo pasé En fin Ya puedo Suscribirme A otros canales Que Me quitó La suscripción De De un YouTuber Muy famoso Que se llama Roman Antwood Algo así Que es de Bromas De pranks Estadounidenses Estados Unidos Muy Muy padres Me gustan Mucho Siempre Me río Cuando veo Sus videos Y bueno En fin Eso ya pasamos Por lo peor Ya no me falta Que nos quiten El strike Que va a ser Por ahí De marzo No En mayo Como por finales De mayo Ya nos quitan El strike Ok Vamos bien Bueno Vamos a hacer Serie nueva Señores De una vez Aviso Más Minecraft Por cierto Pero bueno Ahí la llevamos Ahora Que otra cosa También Otra vez Disculpas Por mi desmadre Aquí atrás Todo eso Que está ahí De ropa No está sucia Está limpio Pero no La tengo doblada Este Como ya saben Ahí está Bueno Acá de este lado Aquí está El señor Embudo Mi pareto Descarapelado Para que se vea Chévere En el cuarto De un gamer Siempre está Bien desordenado No tengo Nada ordenado Todos mis discos De música Aquí regados Tengo un montón De cosas Por todos lados Ahora sí Que si quieren Después les enseño Cómo está mi cuarto Porque está Más desordenado Últimamente Que nada ¿No? Y bueno El tema Importante De hoy Sería Acerca de Mi network Que es Freedom Hispano O Freedom Como lo quieran ver Está asociada A Freedom Realmente es lo mismo Hace un Un par de semanas Actualizaron La aplicación Porque nos dan Una aplicación Para ponerla En YouTube Que ya está Que ya YouTube Dijo Órale Está muy chido Si la acepto Pónganla Este Obviamente Sin Sin Chingar a los demás ¿No? Y hace poco Freedom Puso Una Una base En su Como una base De datos Por así decirlo En esta aplicación Esta aplicación Que es lo que nos permite Nos permite ver Este Los analíticos De los videos De los demás Eso no está restringido Básicamente está Al aire libre Para todos ¿Ok? Nos permite ver Con quien están Monetizando O sea Con quien están Este De partner Con que network Están de partner Y nos permite ver Cuanto están ganando Aproximadamente Porque no No es este En tiempo real ¿Ok? Es como Social Blade Te dice Todo 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 Pero este es como Que un poquito Más en vivo ¿No? Lo actualizan Cada dos horas Y en Social Blade No En Social Blade Lo actualizan Cada seis meses Y aquí es cada dos horas O sea Están cañones ¿No? Y nos permite ver Cuanto monetizan Los videos Y todo este tipo De cosas Y bueno Como les digo Acaban de Hace dos semanas Se metieron Una nueva modalidad En la cual Te permitía ver Que usuarios Usan bots De vistas De likes Y de suscriptores Y se me hizo Muy interesante Porque Hay varios canales Que bloquean La vista De cuantos Suscriptores Tienen Y saben Que No les conviene Hacer eso Porque básicamente Te vuelves Un Un canal Bloqueado Por así decirlo Porque el que Tú pongas Que puedan ver Tus suscriptores Estás Hecho y derecho Para que Más que nada Te recomienden ¿No? Te recomienden Otros canales ¿Ok? Entonces Hace poco Vi el canal De una chava Desgraciadamente Mexicana En el cual Tenía Sus suscriptores Bloqueados No se podían ver Pero tenía 67 mil Vistas Y mil Likes Exactitos Mil likes Y 67 mil Vistas De su video Sinceramente Sincera Sinceramente Su video Es aburrido Muy aburrido No tiene comentarios Este Pues divertidos Ni inteligentes Ni atrayentes Son puras Tonterías Y son puros vlogs Y dije Bueno Pues vamos a probar Esta aplicación Con ella Y a ver Que pasa ¿No? Total Dicho y hecho Que esta chica Tiene 16 mil Suscriptores ¿Cómo carajos Me pueden explicar Que tiene 67 67 mil Y tantas Vistas Creo que eran 67 mil Doscientas Algo Este Vistas En su video Si solamente Tenía 16 mil Suscriptores Y luego Por si fuera poco Mil Este Mil likes Exactos Bueno Bueno Pues esta aplicación Me deja Checar Absolutamente Todo Y me Reveló Que todos Sus likes Son por Parte de Una IP Que Contribuye A tener Más de Mil Canales O sea Tiene Alrededor De 200 mil Canales La misma IP O sea Pues puedes Decir fácilmente Que es un Café Internet Grandísimo Y muchas Personas Van ahí Se registran En YouTube Pero es imposible Que sean Más de 20 mil Canales De una Sola IP Que Pues Básicamente Vayan Cada día O Digamos Pues si En un lapso De una semana Vayan 20 mil Personas A la misma Computadora A darle Like a su Video Y dije Bueno Tiene Bots Compró Bots No está Mal Digo ¿Quieres que sea En YouTube? La verdad No hay otra La mayoría De los Usuarios Grandes Me refiero No de edad Sino de Suscriptores De vistas De likes Hacen eso Ok La mayoría No digo Que todos Ok Y este Y en cuanto A sus visitas Esta aplicación En Freedom Lo que te permite Ver Perdón Estoy muy abajo ¿No? La cámara También Estoy muy arriba Bueno Lo que te permite Más que nada Esto También Es saber Las visualizaciones La mayoría De sus Visualizaciones Perdón Son hechas Por ella misma Por su misma IP Ok Esta aplicación Perdón Es que acabo de Comer Y como que Quiero eruptar La mayoría De Sus visualizaciones Sus visitas O sus vistas De video Están generadas Por su IP De ella A que va Con esto A que se Autoreproduce Sus Visitas ¿No? ¿Cómo hace eso? Pues abre Un montón De pestañas Y a poner Tu mismo Video Hasta que se cargue Una y otra vez ¿No? Una y otra vez Les pones F5 a todas Con comando Se vuelve A reiniciar El proceso Y te vuelves A hacer De visitas Tú mismo Hasta tener Pues un montón ¿No? Y más si son De ese tipo De gente Que sube Por ejemplo Esta chica Sube Un video Cada viernes O cada jueves Algo así En la tarde Pues en una semana Pues se junta Sus 50 mil Visitas Y las demás Pues que las generen Los usuarios Reales ¿No? Lamentablemente Así pasó Y bueno Tenía Aquí Un usuario También Un amigo Con el que me llevo Bien chido Y todo Y este Y cuando empezó A ver Que yo Empecé a subir De suscriptores Rápidamente Por los videos Y todo lo que subía Tonterías Y demás Pues bueno Me dice Yo también voy a hacer Mi canal Y que ayúdame esto Ayúdame al otro Si yo te ayudo No hay ningún pedo Lo que quiero Es que grabes conmigo Más que nada ¿No? El tipo este dijo Si ahora le va Y a últimas Pues se mamonció Hizo lo que quiso Y ya ¿No? Total Que Que pues Ahorita Bueno no ahorita Hace pocos También tenía bloqueados Sus Suscriptores Suscriptores Y justamente Acaba de ver La página De esta chava Y yo dije Bueno Vamos a ver Que pasa Con su canal Porque Es muy extraño Que yo que tengo Tres mil y tantos Suscriptores Tenga visitas Así como de Dos Cinco Diecisiete Creo que por ahí Una de ciento veinte De repente No tengo ninguna Visita Y así Y bueno Y a pesar de todo La network La network Te investiga En todo caso Si utilizas bots Desde el principio Te mandan a la chingada ¿No? Te mandan a la goma Porque pues No está permitido En youtube Si yo tuviera eso No me hubieran aceptado En freedom Siendo una empresa Tan grande ¿No? Total Este Ya agarré Me metí A su canal Y todo Y él tiene Aproximadamente De entre Treinta A Cincuenta y siete Visitas Por video Y tenía bloqueados Sus suscriptores Así como que yo pienso Como para que no se burlara ¿No? Algo así Pero cuando Realmente abrió ese canal Tenía alrededor De noventa y ocho Suscriptores Dije Bueno Si tiene noventa y ocho Suscriptores todavía Y cuarenta y cinco Visitas Si todavía es creíble ¿No? Total Después me enteré Que la mayoría De sus suscriptores Son amigos Que básicamente Son mis amigos Así que No No buscan Público real Sino que nada más Alguien que llegue Le de like Comente Y le diga Oye Está chido tu video Muchas gracias ¿No? O sea Busca amigos No busca Público En general Está bien O sea No está mal eso Ya creo Se los había comentado Antes ¿No? En fin Total Tenía bloqueados Sus suscriptores Y todo esto Y me metí Con la aplicación Esta de Freedom Se llama Herbit Por si la quieren Pero van a necesitar Del usuario De Freedom Para poder ingresar Porque si no No van a poder ¿Ok? Entonces Este Ya una vez adentro Me dice Tiene 25 suscriptores Yo me quedé ¿What? ¿Qué pedo? ¿Qué le pasaron A sus suscriptores? Lo que pasa es que El señor Sube videos Cuando se le antoja La chingada Nunca avisa ¿No? Mínimo avisara Pues voy a subir Uno por viernes O dos a la semana Y se dan un roll Si quiere ¿No? No avisa Cuando quiere sube Y cuando no Y bien random Y sus miniaturas Bien feas Y según iba a ser Don chingón Y me iba a ganar Y todo esto Pues en cuanto a visitas Si me ganó ¿No? Pero yo dije ¿Cómo es posible Tiene 25 suscriptores? Luego regresé A su canal Un día después Y Vi Y tenía 27 Bueno va subiendo Va subiendo rápido Al menos Este Pero con 45 visitas Un video Y 17 likes ¿Es en serio? Joder Y bueno En la aplicación esta Como les digo Viene para que vean Las visitas Los comentarios De donde vienen Este Bueno Todo En concreto Todo ¿No? Fácil y sencillo Y bueno Total Fácil Y sencillo La aplicación Me permitió Notar Que tiene Multicuentas Con el mismo IP En En base a A los comentarios O sea que básicamente Él se está autocomentando Por Dios santo En serio Hay gente así No puedo creerlo Yo no lo haría O sea que aburrimiento Y que hueva Hacer eso Sinceramente Yo dejo ahí Si ustedes quieren Ponerle like a mi video O si quieren comentarlo Yo hago esto más Por hobby Que por ser alguien Por ser alguien Importante Famoso O por ganar dinero Y muchos lo saben ¿No? Y bueno Este tipo Por Dios santo No puedo creerlo Solo por sobresalir O ser Ser alguien Así como que Decir pues Nosotros O que realmente Lo llamen gamer Aunque jamás en su vida Jugó Un crash bash O O un Mario O sea Gamer no nada más Es jugar un solo juego Y ya ¿No? O jugar los juegos Más chingones de hoy en día Es jugar todo tipo de juegos Y que te gusten Más que nada ¿No? Disfrutarlos Y bueno Total Estábamos de acuerdo En que pues Yo estaba pensando ¿Son bots? ¿O en serio se creó Sus mil cuentas? Porque ya puedes crear Hasta cinco cuentas En Con el mismo correo De google Ok Y dije No hombre Este güey está muy mal Bueno En fin Vamos a checarlo De sus likes La mayoría de sus likes Si son De personas comunes ¿Cómo? ¿Cómo te identificas Con esta aplicación? Si son este Personas comunes O son bots Cuando son bots No tienen imagen De De perfil ¿No? Y cuando son humanos reales Pues tienen una foto Tienen información En su canal Si han visto Cuantos videos han visto Y todo ese tipo de cosas Pues corroboré todo Si son la mayoría De sus likes Son personas normales Pero Los otros Son Likes Este Sugestionados O sea que Más que nada Va y Y pues pide Por ahí ¿No? Por decirlo ¿Cómo les explico? Va y lo deja ahí En páginas de Facebook Y denle like ¿No? Please Pongan ustedes O sea Son Son likes Que tienen Un lapso De entre Treinta segundos A un minuto Y él no tiene Los likes En ese lapso Tiene los likes En el lapso De cero a diez segundos Entonces Son Son de esos güeyes Que van Entran al video Ahí es un juego Like Ya me voy Y lo cierran O sea Le dan like Por nada ¿No? Total Todo para que sea peor Y luego aparte Esto de sus Suscriptores Bloqueados Acabo de entrar A su canal A ver Ya los desbloqueó Supongo Supongo que Como que ya Entendió El pedo De mi video Anterior Porque seguramente Lo vio Y ya los desbloqueó Ya se pueden ver Sus suscriptores Y todo Y bueno Esperemos que Agarre la onda Porque no se trata De eso Estar aquí ¿No? Digo Para Para ir a mentirle Vele a mentir A tu familia ¿No? Porque realmente Habrá gente que si se lo cree aquí Pero no toda la gente Es mensa ¿No? No toda la gente es idiota Y total Esa es la nueva aplicación Que dio Freedom Que es muy Pero Híjole Demasiado buena Y está muy demandada Por todas O la mayoría De las compañías Tanto así que Me parece ser Que iban a vender Freedom Pero ya no lo hicieron Y a cambio Eh Vendieron la aplicación Así es Ahora esa aplicación Se vende No sé cómo se llama Porque le cambiaron el nombre Y ya la quitaron de Freedom Lamentablemente Ya la quitaron de Freedom Pero la Híjole Si me alcanzó A dar chance De checar Quien tiene bots Y ya los vi Oh Jesus Ya los vi A ti ya te vi A ti güey A ti ya te vi Si a ti Fuck you bitch Ja ja Ya vi Ya lo vi a la mayoría Quien trae bots Y quien no La verdad Era de De sorprenderse Porque Había mucha gente Que me superó En Suscriptores Y básicamente Es gente aburrida Digo porque a mí Nunca me cayeron bien Para nada Eh Gente de todos lados México Colombia Estados Unidos De todos lados Es En serio Gente No tenía gracia No tenía gracia Increíblemente Ni un bot Ni un bot Y gente Que Que dices Vaya Tiene mucha carisma Es muy gracioso Sabe platicar Dice cosas Inteligentes Mucha Hace Hace blogs divertidos Hace bromas En la calle Se la rifa Bien cañón Este O sea Hace videos Locos Y tienen bots Tope Llegué a topar a uno Este De una nacionalidad Nacionalidad lejana Perdón Que Híjole Sus videos Bien graciosísimos Y tiene Cinco suscriptores Reales Los demás Son bots Dios santo Increíble Y esa aplicación Muy buena Muy buena La verdad Por algo la vendieron La van a ver vendido Por mucho Porque últimamente Freedom Ha estado regalando Bueno ahorita Tiene este Promociones Y descuentos Bien machines En cosas gamers En música Este Estaba rifando Ahorita Unas cámaras Para grabar En 4D La estaba Rifando La verdad Muy padre Este pedo Y bueno Este es el tema Principal de hoy Que fue Esta aplicación En Herbit Que nos da Freedom Si gustan Suscribirse Pues lo voy a dejar Aquí Voy a dejar el link Justamente aquí abajito Va a ser el primer link Si gustan Entra a mi network Está muy padre Y la verdad Sinceramente No creo que haya Tal vez haya una mejor Pero en español No van a encontrar Sinceramente En español No van a encontrar Y aquí está En español Latinoamericano Y español de España O sea Castellano Muy bueno No la verdad Es el tema principal De hoy Este pedo De los bots Y esto Híjole No puedo creer Y este tipo En el que yo En el que yo Me esperanzaba No Más que nada Se mamonció Y tanto se mamonció El wey Yo creo que tuvo Tanto Rencor De que yo subiera Más rápido Que él O que Él pensaba Que yo Soy aburrido O X X cosa Que tuvo que utilizar Sus tonterías Y total Resultó que Sus Cuarenta y tantas Visitas Que tiene O treinta y tantas O sea De De ahorita No llega Ni a los Cuarenta Suscriptores Eran Más que nada Autorreproducciones De él mismo La verdad Yo llegué a pensar Pues dije Bueno Se autorreproduce Su video Igual con un montón De pestañas Y listo ¿No? Pero Adivinen Que Youtube Ya también Te lo detecta En tus analíticos Te lo detecta No simplemente Es la pura aplicación Tus analíticos Te dicen Cuantos Usuarios Cuanto ven De tiempo Tus videos ¿No? Según la cantidad De tiempo Que vean tus videos Más que nada Te lo marca Este por segundos Obviamente Porque hay muchos Que suben por horas Este Pues ahí tú Te das cuenta Si estás haciendo Un buen trabajo ¿No? O si tienes que mejorar Y ser más gracioso Para que puedan verlo Más segundos ¿No? Y bueno Este tipo Yo puedo ver Sus analíticos Con esta aplicación De Herbit De Freedom Y sus analíticos No pasan De los 28 segundos ¿Por qué? Porque son Son autorreproducciones Que él tiene Con su misma IP Por Dios santo No puedo creer Que había gente así Y mucho menos Alguien cercano Digo Igual Y también Hay gente ahí afuera Pero no Porque esta aplicación Me dice Es la misma IP Pero son cuentas diferentes O sea Se hizo mil cuentas De diferentes nombres Para que Nadie lo notara Pero bueno Todo siempre sale al aire Para que mentir ¿No? Digo hay que ser sinceros Yo no soy Super gracioso Ni tampoco Soy un Un wey que dice Cosas inteligentes Y super sabias Como búha Pero Al menos aquí Estamos echándole ganas ¿Sí o no? Ya saben Que si necesitan algo Aquí estoy Y si necesitan Que mejore algo Igual aquí estoy Ya me dijo También Un nuevo Bueno Nota nuevo Un suscriptor Con el que voy a jugar A hacer la nueva serie Que también es un tema principal Una nueva serie Que vamos a subir De Minecraft Por cierto Este Me dijo Sabes que tu intro No me termina de gustar Ya entendí Ya entendí Que no le gusta la música De la intro Bueno pues ya buscaremos Una mejor Y eso es lo que me gusta De ustedes Que sean Capaces Que tengan los pantalones Decir Sabes que güey Eres un pinche gordo Aburrido ¿No? Pues intentaremos Mejorar Y se acabó ¿No? Bueno bandito Pues hasta aquí me despido Porque ya creo que Ya me pasé de lanza Con este pinche blog Tan largo Informativo Acerca de Freedom Les voy a dejar El link aquí En la descripción Por si se quiere Por si quieren Ingresar a mi network Porque la verdad Está buenísimo Si quieren saber Más acerca De esta De esta network O en caso De que no puedan Ingresar Por favor avísenme A través de los comentarios O mensaje privado Que la mayoría Han estado Mandando mensaje privado Ok Este Por favor Agréguenme Y Y pues mándenme Lo que necesiten A lo que no le entiendan Yo se los explico No hay ningún problema Ok Nos vemos en la próxima Un abrazo Un abrazo Gracias por ver el video.